Columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina, a la iglesia de Cristo. Conteste con un amén. Efesios capítulo 6, estaremos leyendo a partir del versículo 11. Dice así en la palabra del Señor. En cuanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñido a vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los tardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Nosotros ya conocemos este pasaje también, bastante. Ya sabemos lo que es la armadura de Dios, que nosotros debemos, ¿no?, estar revestidos de ella. Pero es algo que nosotros podemos descuidar, es algo que nosotros sabemos que lo necesitamos para nuestro día a día. No para salir de nuestras casas, pero a partir del momento en que nosotros despertamos por la mañana, nosotros necesitamos estar revestidos con la armadura del Señor. Pero es algo que nosotros podemos dejar para atrás, porque nosotros, para salir de nuestras casas, nosotros nos despertamos, cambiamos nuestras ropas, nosotros salimos bien vestidos, porque entendemos que no podemos estar de cualquier manera en la calle. Igualmente, hermanos, nuestras vidas espirituales tienen que estar bien cuidadas, y la armadura de Dios no es algo que nosotros hoy lo ponemos y mañana lo dejamos. Hoy estamos bien, ¿no?, estamos con toda la armadura, el otro día nos falta algo, no es algo que nosotros debemos llevar puestos. Es algo que nosotros debemos llevar siempre, siempre puestos, porque nosotros lo necesitamos. Si nosotros miramos, la armadura de Dios no es nada de lo que proviene de nosotros mismos, no hay nada de nosotros, no hay nada propio de nosotros. Todas estas cosas de la armadura del Señor que nosotros acabamos de leer, todo proviene del Señor. Significa que nosotros debemos buscar del Señor esta armadura, revestido de la armadura de Dios. No es nada nuestro, nosotros tenemos este cuerpo que es frágil, somos nosotros una carne que puede pecar, que puede tropezar, que puede caer, que puede estar pasando momentos difíciles. Nosotros no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Por eso nosotros necesitamos estar revestidos de lo que es espiritual, revestidos de lo que proviene del Señor, para que nosotros, como dice la palabra, podemos estar firmes a cada día de nuestras vidas. Y es algo que nosotros debemos buscar del Señor. Amén. Si nosotros empezamos leyendo el versículo 11, que dice, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insignias del diablo. Primeramente nos llama a revestidos de toda la armadura de Dios. No nos dice solamente una cosa, no nos dice solamente la coraza, no nos dice solamente con el apresto del evangelio de la paz, causado en nuestros pies con ellos. No nos dice una cosa, nos dice que nosotros debemos estar con toda la armadura del Señor, para poder resistir las insignias del diablo. Nosotros tenemos una lucha, hermanos. El diablo está ahí, nos va a atacar, ataca nuestras casas, ataca nuestras vidas. Nosotros estamos en constante pelea en nuestra vida espiritual. Y si nosotros, hermanos, no nos vestimos, no nos revestimos de esta armadura del Señor, nosotros no podemos resistir. Nosotros no vamos a estar firmes. Cuando nosotros estamos siendo atacados en nuestras familias y vemos que las cosas no están bien, nosotros debemos buscar la armadura del Señor. Revestidos de ellas para poder pelear. Si no, nosotros no vamos a resistir. Nosotros vamos a ver como Satanás viene, como Satanás pelea contra nosotros, contra nuestras casas, contra nuestros hijos, contra nuestras familias o contra nuestros hermanos de la iglesia. Y vamos a ver como Él va venciendo. Va llegando. Va tomando terreno. Va tomando control de las situaciones. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nos revestimos de la armadura del Señor. Es como un soldado que va a la guerra. Nosotros vemos como van ellos. Tiene su traje, lleva sus armas y lleva una mochila, por si acaso. Ellos no llevan otras cosas. Ellos están preparados para la guerra. No llevan otras cosas para estar entretenidos. Igualmente, nosotros no podemos llevar en nuestras vidas cosas que nos estén entreteniendo nuestra vida. Debemos llevar la armadura del Señor. Debemos nos revestir de ella. No debemos llevar otras cosas en nuestras vidas, en nuestro día a día. Cosas que nos entretienen. Debemos revestir nuestras vidas, en nuestro cuerpo, con la armadura de Dios. No con los entretenimientos de este mundo. Porque muchas veces nosotros dejamos a Dios de un lado. Nosotros no buscamos al Señor. Nosotros estamos más preocupados con lo que está pasando, ¿no? En las redes sociales, mirando cosas de este mundo. Y nos entretenemos mucho. Y no nos estamos nos fortaleciendo en el Señor. No estamos preparados para la batalla. Y el enemigo viene cuando nosotros menos lo esperamos. Él llega. Un momento llega en nuestras vidas. Y viene. Y Él viene y nos va a atacar. Va a atacar a nosotros. Y si no puede con nosotros, va a atacar a nuestras esposas. Y si no puede con ellas, va a atacar a nuestros hijos. Y por algún lado lo va a intentar entrar. Pero nosotros debemos estar firmes. Revestidos. Revestidos. Con la armadura del Señor. Y como dice la palabra. Toda. Tiene que ser toda. Y luego nosotros vamos a ver lo que es la armadura de Dios. Y nosotros podemos, vamos a entender que nosotros, como nosotros debemos actuar. De qué manera debemos estar revestidos con esta armadura. Como ya he dicho antes, nosotros somos frágiles. Nosotros, como dice la palabra, somos como la hierba que crece en el campo. Y por la mañana se reverdece. Y por la tarde ya se seca y ya no está. Es que nosotros solos no podemos hacer nada. No podemos hacer frente. No podemos hacer frente. Contra las insignias del diablo. Contra los ataques de Satanás. Nosotros no podemos. Debemos estar revestidos. De la misma manera que... Se acuerda en Éxodo cuando ellos estaban construyendo el tabernáculo para el Señor. Y todas las maderas eran de acacia. Era una madera. Pero era revestida de oro. No porque la madera era resistente que se mantenía. No porque estaba revestida de oro que la protegía. Nosotros somos así. Nosotros necesitamos estar revestidos de la armadura de Dios para permanecer. Si nosotros no estamos revestidos, si no estamos protegidos, nosotros no vamos a permanecer. Ya vamos a ver cómo viene el enemigo y nos vence. Cómo viene el enemigo y nos tienta y nosotros caímos. Cómo viene el enemigo y ataca a nuestros hijos. Cómo viene el enemigo y hace, hermanos, cosas que nosotros no queremos en nuestras casas. Por eso nosotros debemos estar revestidos. Revestidos. Primeramente debemos entender esto. Por eso nosotros mismos solos no somos suficientes para pelear. Para pelear nosotros necesitamos de la armadura del Señor. Y es Dios que nos va a dar. No somos nosotros. Nosotros no podemos decir, ya soy fuerte. Puedo batallar. Puedo resistir a Satanás. Yo mismo. No, nosotros no podemos. Nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos del Señor. Necesitamos que Él nos proteja. Necesitamos de su armadura. Por eso necesitamos estar con Él. Para que Él nos dé esta armadura. Para que Él nos enseñe a pelear. Para que Él nos proteja. No nosotros. No somos nosotros. Porque el versículo 12. Dice. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad. Nos deja claro, contra qué es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra las personas. Nuestras luchas, hermanos, no es contra las personas. Por eso no es una lucha que como los soldados van a pelear con sus armas. No es. Es espiritual. Es espiritual. Por eso nosotros cuando, para entender este pasaje, cuando dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando nosotros vemos que personas están siendo atacadas, que no están bien en los caminos del Señor. Nosotros debemos entender una cosa. Que nuestra lucha no es en contra de esta persona. No es en contra de ella. Es una persona que está siendo atacada. Está siendo atacada, está siendo vencida por el enemigo. Y nosotros debemos entender, nuestra lucha no es contra esta persona. Nosotros no vamos a mirar a esta persona y decir, mira esta persona. Mira los pecados que están cometiendo. Mira cómo están viviendo. Y están en la iglesia. Nosotros debemos mirar más allá. Y decir, mira esta persona. Está siendo vencida por el enemigo. Esta persona está siendo vencida y no está dando cuenta de lo que está pasando. Pero nosotros como entendemos la palabra, entendemos una cosa. Que esta lucha no es contra carne ni sangre. No es contra esta persona que está pecando. Que nosotros vamos a atacar a esta persona. Nosotros no vamos a atacar a esta persona. Y decir, mira cómo está viviendo. Mira su vida. Mira que no eres un cristiano. Nosotros entendemos una cosa. Que esta persona está siendo atacada. Y la lucha no es contra carne ni sangre. Nosotros debemos pelear espiritualmente. Empezar a pelear espiritualmente. Buscando al Señor. Buscando a Dios. Si tenemos esta armadura. Vamos a entender que nosotros debemos no pelear contra las personas. Nosotros peleamos contra las huestes espirituales. Estas que están, hermanos. Combatiendo contra nosotros. Contra nuestras vidas espirituales. Que dejan muchas vidas espirituales por el suelo. Y que nosotros debemos combater contra estas. No es contra las personas. No es contra las personas. Si que hay personas, hermanos. Que son aliadas de Satanás. Es otra cosa. Es otra cosa. No estamos hablando de estas personas. Hay muchos que son, que son como, que son, que se dicen maestros. Pero son falsos maestros. Torcen las palabras. La escritura. Estas personas, hermanos. Estas son aliadas de Satanás. Estas personas no son víctimas. Ellas saben lo que están haciendo. No estamos hablando de personas que sí saben lo que están haciendo. Estas personas saben lo que están haciendo. Los falsos maestros sí saben lo que están haciendo. Estamos hablando de personas que no lo saben. Que no lo entienden. Que todavía no conocen al Señor. Que no conocen a Jesús. Que no conocen su palabra. Que no conocen a Dios. Pero hay personas sí que conocen la palabra. Que conocen la escritura. Que la enseñan. Pero que viven de otra manera. Que engañan a las personas. Son falsos maestros. Estos pertenecen a Satanás. Nuestra lucha, hermanos. No son contra carne. Ni sangre. Nosotros cuando vemos a nuestros hijos. De alguna manera. Nosotros. Nos entran ganas de actuar. ¿No? Pero. ¿De qué manera podemos actuar? Y luego los miramos. Y entendemos una cosa. Todavía no conoce al Señor. No puedo atacar a Él. No puedo hacer esto. Pero tengo que atacar aquello. Que lo está atacando. No es a Él. Él no entiende aún. Todavía no conoce a Dios. No ha nacido de nuevo. Necesita nuestra ayuda. Necesita que nosotros entendemos. Que tenemos que pelear. No contra Él. Que nuestra pelea, hermanos. No es contra una persona. No es contra nuestros hijos. Esta pelea. Nosotros vamos a ganarla. De rodillas. Buscando al Señor. Buscando a aquel que puede todas las cosas. No atacando. A nuestros hijos. No atacando. Quizá a nuestras esposas. O a los esposos. Que todavía no conoce al Señor. Y que actúan de una manera. Que no está bien. Que nosotros debemos entender. Que debemos tener discernimiento. De espíritu. Debemos mirar. Y saber que esta persona. Está siendo atacada. Por el enemigo. Y que nosotros. No podemos atacar también. No podemos nos aliar. Al enemigo. Y atacar a esta persona. Nosotros debemos buscar al Señor. Orar al Señor. Clamar al Señor. Y interceder por esta persona. Que aún no conoce a Dios. Porque entendemos una cosa. Mi lucha no es contra Él. No es contra Él. Es contra aquel que lo está atacando. Y Satanás viene. Dice que viene para matar. Robar. Y destruir. Y viene para destruir nuestras casas. Nuestras familias. Viene a destruir nuestras vidas. Y debemos estar preparados. No debemos estar atacando. A nuestros hijos. Que aún no conoce al Señor. Debemos combater con la verdad. Con la palabra del Señor. Debemos entender esto. Que nuestra lucha no es contra carne. Y sangre. No son contra las personas. Que están esclavizadas. Ellas están esclavizadas. Necesita nuestra ayuda. Nuestro apoyo. Necesita nuestras oraciones. Necesita que nosotros pasamos. Las noches. Despierta orando. Clamando al Señor. Clamando al Señor. Pero eso es difícil para hacerlo. Porque nosotros no queremos hacer estas cosas. Nosotros no queremos estar. Clamando al Señor. No queremos estar delante del Señor. Horas de nuestras vidas. Nosotros no queremos pagar el precio. Nosotros no queremos hacer estas cosas. Pero es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos pelear por nuestras familias. Debemos pelear por nuestras casas. Como Nehemias ha dicho al pueblo. Estar atentos. Construir el muro. Y pelear por vuestras familias. Por vuestras mujeres. Por vuestros hijos. Y por vuestras hijas. Pelear por ellos. Nosotros debemos entender una cosa. Que nosotros conocemos al Señor. Si somos el sacerdote de la casa. Nosotros debemos pelear por nuestras familias. Pelear por ellas. No pelear contra ellas. Que es algo totalmente diferente. Y que a veces pasa. En una casa. Hay pelea. Hay una guerra. Pero entre personas. Y no podemos estar peleando entre personas. Debemos entender una cosa. Que nuestra lucha no es contra ellos. No es contra ellos. Amén. Nosotros debemos estar revestidos. De toda la armadura del Señor. De toda la armadura del Señor. De toda la armadura de Dios. Y el versículo 13 nos dice. Por tanto tomar toda la armadura de Dios. Para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo. Estar firmes. No será fácil. No es porque ya estamos nosotros. Revestidos con la armadura del Señor. Que ya está. Y si no. Después de estar revestidos con la armadura de Dios. Para que podáis resistir. Los días malos. Que vienen. Habiéndolo hecho todo esto. Debemos permanecer firmes. Permanecer firmes. Es lo que nosotros debemos hacer. Perseverar. Estar firmes. Estamos revestidos. Estamos con la armadura. Ahora que hago. Combatimos. Y permanecemos firmes. Permanecemos firmes. Y es eso que falta muchas veces. En las casas. Permanecer firmes. Porque la gente cree que solo es estar. Buscar al Señor. Orar un poco. Estar en la presencia de Dios. Y las cosas se solucionan. Y no es así. Lleva un tiempo. Y este tiempo nosotros debemos esperar. Confiando en el Señor. Y permanecer firme. Debemos permanecer firme. Porque los resultados hermanos vienen. Pero no como nosotros queremos. Nosotros queremos orar hoy. Y el resultado que venga ya mañana. Queremos orar por nuestros hijos hoy. Y que ya vemos transformaciones mañana. Y las cosas no son así. Llevan tiempo. Por eso nosotros debemos permanecer firme. Estar revestidos. Con la armadura del Señor. Pelear esta batalla. Pelear esta batalla. Y permanecer firme. No importa cuánto tiempo. Debemos pelear. No importa si es un año. Dos años. Tres años. Cuatro años. Toda la vida. Pero debemos permanecer firmes. No significa que será ya. Esta batalla hermanos. Hay batallas que pueden durar toda la vida. Y que vamos a hacer. Desistir. Decir. Ah que ya no peleo más. Ah que ya dejo mi hijo. Porque ya estoy cinco años. Orando por él. Pues ora toda la vida. Ora toda la vida. Hasta que tenga vida. Hasta que tenga vida. Busca. Hasta que tenga fuerzas. Busca. Esté peleando. Pelea. Nosotros debemos estar firmes. No. Ahora estoy bien. A veces nos sentimos así. Todo revestido. A nosotros no llega nada. Estamos en la presencia del Señor. Estamos firmes. Tenemos toda la armadura del Señor. Pero luego miramos las situaciones. Esta batalla está difícil. Está revestido. Pero permanece firme. Sigue adelante. El resultado que ya no viene ahora. Pero no significa que tenemos que quitar la armadura del Señor. No significa que ahora ya no vale la pena. No. Sigue. Sigue. Porque si estás firmes tú con la armadura de Dios. Dios puede pelear por los suyos. Pero será muy difícil que tú también no tengas la armadura. Y que todos los demás no la tengan. Será muy difícil pelear esta batalla. Por eso nosotros. Por eso nosotros. Por eso nosotros. Los padres. Los hombres. Los cabezas de hogares. Tienen la responsabilidad. De estar revestidos con toda la armadura del Señor. No importa si el hijo no lo tenga. Si la mujer no lo tenga. No importa. Tú tienes que tener. Para poder pelear. Tú tienes que estar firme. Cuando llegue en casa y hay malas noticias. El firme tiene que estar tú. Tú tienes que estar firme. Tú tienes que estar confiante en el Señor. No recibir una mala noticia. Ah, que ha hecho esto el niño. Y ah, que ahora, que hacemos. Ya entra en desesperación. No. Tú tienes que estar firme. Esta mala noticia. No me va a derrumbar. Estoy firme. Estoy con la armadura del Señor. Voy a pelear. Aquí estoy. Y pelearé por mi casa. Por mi familia. Por mis hermanos. Porque tengo la armadura del Señor. Tengo toda la armadura de Dios. Estoy revestido de ella. Esta mala noticia no va a entrar en mí. No va a entrar en mi mente. No va a entrar en mi corazón. Tengo el casco de la salvación. No entra en mi mente. Tengo la coraza. No va a entrar en mi corazón. Yo estoy revestido. Estoy protegido. Y con la palabra del Señor. Voy a pelear. Con la espada del Evangelio. Voy a pelear. Pelearé con las armas que Dios me da. No con las mías. No con las mías. Las mías no sirven. Las mías tienen que ser echadas afuera. Tienen que dejar fuera de nuestras casas. Nuestras armas. Personales. No sirven para nada. No sirven para nada. La de Dios sirve. La del Señor sirve para nosotros. No importa si el enemigo entró. No importa. Lo que importa es que yo estoy revestido y voy a pelear. Yo voy a pelear. Por eso nosotros que conocemos la palabra del Señor. Debemos estar revestidos. Con toda la armadura de Dios. Para poder pelear. Para poder resistir los días malos. Porque los días malos llegan. No es que estoy revestido y no va a llegar. No estoy revestido y va a llegar. Por eso es necesario. Por eso es necesario. Por eso es necesario la armadura de Dios. Porque llegarán los días malos. Llegarán malas noticias. Llegarán malas situaciones en nuestras casas. Vamos a salir en la calle y va a haber momentos difíciles en nuestras vidas. Que nosotros debemos estar revestidos. Revestidos con la armadura de Dios. Para poder utilizarla. Para poder nos proteger. Para poder pelear. Atacar. Defender nuestra fe. Necesitamos de la armadura de Dios. Necesitamos hermanos. Y la vamos a tener. No solamente orando un poquito. Leyendo la palabra un poquito. Congregando un poquito. La vamos a tener. Buscando a Dios con todos nuestros corazones. Llegando delante de Dios. Y reconociendo que nosotros no somos nada. Y que nosotros necesitamos de Él. Vamos a conseguir esto con mucha oración. Con mucha lectura de la palabra. Que nos llenemos de la palabra del Señor. Como Jesús fue intentado en el desierto. Pero Él combatió con la palabra de Dios. Él conocía la palabra. Porque Él era la palabra. Él era el verbo de Dios. Por eso no pudo ser engañado. No pudo ser engañado. Pero nosotros debemos estar en la presencia del Señor. Debemos estar en los pies del Señor. Que el Señor nos revista. Con su armadura. Con la armadura de Dios. Nosotros lo necesitamos. Y cuando no lo tenemos. Nosotros lo sentimos. Cuando no lo tenemos completa. Nosotros sabemos. Sabemos. Porque nos sentimos desprotegidos. Sentimos que Satanás nos está atacando por ahí. Sentimos que algo no está bien. Nosotros sabemos hermanos. Cuando estamos revestidos. Cuando estamos revestidos. Y cuando nos falta. Nosotros sabemos. Podemos intentar engañar a las personas. Para decir. Mira tengo fe. Yo tengo toda la armadura del Señor. Pero nosotros sabemos como estamos delante de Dios. Y Dios también lo sabe. Más que nosotros. Por eso nosotros debemos tener. Toda la armadura del Señor. Porque con ella vamos a resistir el día malo. Pero permanecer firmes. Si ahora permanece firme. Ahora tiene la armadura. Pues pelea. Pues combate. Pero permanece firme. No venga abajo. Permanece firme. En el Señor. Y la perseverancia hermano. En la iglesia. Es algo que falta. La iglesia necesita más perseverancia. En el Señor. Porque hay muchas personas. Que hoy. Demonstran una fe. Y una confianza en el Señor. Y luego mañana. No están bien. Luego mañana. Ya están desesperados. Pero un día antes. Estaban bien. Estaban fuertes. Estaban como Sansón. En la fe. Y luego en el otro día. Ya había perdido. El cabello. Perdido la confianza. De un día al otro. Un día demuestra fe y confianza. El otro día está desesperado. Hay que permanecer firmes. Tienen que tener una fe constante. No podemos ser así. Debemos estar firmes. El versículo 14. Dice. Estar pues firmes. Mira. Dice. Otra vez. Estar firmes. Busquemos esto. Estar firmes. Delante de las situaciones. Delante de los días malos. Delante de los ataques de Satanás. Delante de todas estas cosas. Debemos permanecer firmes. Dice. Ceñida vuestra cintura. Con la verdad. Ceñida. Vuestra cintura. Con la verdad. Y quiero hermanos. Que. Que también. Nosotros. Combinemos este versículo. Ceñido. Vuestra cintura. Con la verdad. Con el versículo 17. Que dice. La otra parte. Y la espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. La espada del espíritu. Que es la palabra de Dios. Y ceñido vuestra cintura. Con la verdad. Son dos cosas. Que nosotros debemos tener en cuenta. Algo muy importante. Que nosotros podemos decir. Vamos ceñir nuestra cintura. Con la verdad. Significa que nosotros. Praticamos la verdad. Que nosotros debemos. Praticar la verdad. Y la espada. Y luego. Nosotros no podemos utilizar. La verdad del Señor. Si nosotros no la practicamos. No es posible. Por eso nosotros debemos. Estar ceñido. Ceñida vuestra cintura. Con la verdad. Cuando nosotros vamos a utilizar. Lo que dice. En el versículo 17. La espada. Del espíritu. Que es la palabra. No podemos utilizar. Solamente la palabra. Del Señor. Si nosotros no practicamos. La verdad. Si nosotros no vivimos. La verdad. Porque no es posible. Es esto. Que nosotros. No lo vivimos. Y luego queremos utilizar. La espada. No. Queremos utilizar. La palabra. Pero nosotros. No la vivimos. No tiene ningún sentido. Esto. Para utilizar la palabra. Para utilizar la espada. Que es la palabra. Para que cuando nos diga las cosas. El mundo. Y nosotros podemos decir. Pero la palabra de Dios. Dice esto. Si el mundo nos dice. Mira. No pasa nada. Que divorcie. Si nosotros queremos utilizar. La palabra del Señor. Y decir. Pero el Señor dice. Yo aborrezco el negocio. Tú no puedes solamente. Utilizar esta palabra. Si tú no la vives. Si no está en ti. Si la verdad. No está en ti. Si tú no la practicas. Si nosotros. No practicamos. No tiene sentido. Que la utilicemos. No puede ser. Nosotros debemos. Vivir. La palabra del Señor. Como está. Ceñida nuestra cintura. Con la verdad. Que nosotros buscamos. La verdad. De Dios. La verdad de Dios. Es que nosotros busquemos. Y cuando el mundo. Nos dice cosas. Nosotros decimos. Esto no dice el Señor. Eso dice el mundo. Porque Dios dice. Estas cosas. Pero nosotros. Debemos vivir. Nosotros no podemos. Estar solamente. En la iglesia. E intentar. Combatir. Con la palabra. Si nuestra vida. Hermanos. Está mal. Si nosotros mismos. No vivimos. Como que va a decir. Una persona. Que Dios aborrece. El divorcio. Que no está bien. Pero está divorciado. No puede utilizar. Ya esta espada. Ya no la puede sacar. No puede pelear. Con esta palabra. No puede. Porque te van a decir. Pero tú. Tú estás casado. Otra vez. ¿Verdad? Ah sí. Sí. Pero en la iglesia. No. Otra vez. Antes conocía a Dios ya. Y ahora se ha divorciado. En la iglesia. Y se ha vuelto a casar. Y ahora dice. Que Dios. Que Dios no acepte el divorcio. No es posible. Hay cosas que nosotros hermanos. Para utilizar. Tenemos que vivir. Porque significa. Que si nosotros utilizamos. Es porque nosotros tenemos. Y no podemos utilizar. Aquello que nosotros no tenemos. Yo no puedo hablar a los demás. Utilizar algo. Que yo no lo tengo. No puedo. Yo puedo ayudar a una persona. Si yo tengo. Si yo no lo tengo. No puedo. Y la gente tiende. En la vida espiritual. Intentar ayudar algo. Ayudar a las personas en algo. Con algo que ellas no tienen. Quiere aconsejar. Pero no sigue sus propios consejos. Si hay una persona con hambre. Y yo tengo alimento en casa. Yo puedo traer alimento a esta persona. Si o no. Si hay una persona con hambre. Y yo en casa no tengo nada. Yo puedo llevar a esta persona. Y decir mira en casa. Yo te daré alimento. No puedo. Porque voy a llegar en casa. Y no tengo nada. Pero en la vida espiritual. Las personas. Hace. Hace esto. No lo tiene. Pero quiere utilizar. Y no es posible. Nosotros no podemos hacer esto. Para utilizar. La espada. Del espíritu. Que es la palabra de Dios. Nosotros debemos estar ceñidos con la verdad. Debemos tenerla. Debemos practicarla. Debemos practicarla. No es posible. Porque dice. Pues estar firme. Ceñida. Vuestra cintura con la verdad. Que sea. Pegada a la verdad. Que esté en ti. La verdad del Señor. Que tú haces la verdad. Pratica la verdad. De Dios. No de este mundo. El mundo. Permite muchas cosas. Pero nosotros. No seguimos a este mundo. En el mundo. Puede divorciar. Puede casar. El mundo. Puede casar. Hombre con hombre. Mujer con mujer. El mundo. Puede muchas cosas. Y el mundo. Nos puede decir. Así tiene que vivir. Nosotros podemos decir. Así no se vive. No porque solamente. Dice la palabra. Porque yo. Hablo. Lo que dice la palabra. Pero yo vivo. Lo que dice la palabra. No es solamente. Hablar. Lo que dice la palabra. Es vivir. Lo que dice la palabra. Vivir. Lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros hermanos. Debemos estar. Con toda la armadura de Dios. Y si nosotros. Ya no estamos haciendo esto. Si no estamos ceñidos. Con la verdad. Del Señor. Ya estamos incompletos. Ya estamos incompletos. Ya estamos incompletos. Y ahí hay una brecha. Y todas las cosas. Son importantes para nosotros. Todas. La armadura completa. Para nosotros hermanos. Ceñida vuestra cintura. Con la verdad. Y revestidos. Con la coraza. De la justicia. Que nosotros. Debemos estar revestidos. Con la coraza. De la justicia. Que también nosotros hermanos. Debemos practicar. La justicia de Dios. Que para nosotros. Es la coraza. Que nosotros hermanos. Estamos revestidos. Con la justicia. De Dios. Porque nosotros buscamos. La justicia del Señor. Praticamos la justicia. Tenemos la verdad. Praticamos la justicia. Del Señor. Que nosotros. Nos podemos. Nos proteger. Con esta justicia. De Dios. Que a nosotros. Nadie nos venga a decir. Que tú. Es injusto. Que tú. Estás haciendo. Las cosas malas. No. Yo estoy protegido. Con la justicia del Señor. Porque la practico. Porque sé. Porque conozco. La justicia de Dios. Sé lo que a Dios. Le agrada. Y lo hago. Lo entiendo. Y lo lucho. Por hacer. Nosotros. Debemos ser justos. Y esta justicia. Nos protege. Cuando nosotros. Somos justos. Buscamos la justicia. Cuando nosotros. Buscamos obedecer a Dios. Estamos protegidos. Estamos protegidos. Porque las personas. Pueden actuar. De manera. Injusta. Contra nosotros. Pero nosotros. Sabemos una cosa. Estoy haciendo las cosas bien. Lo que está. Me está atacando. Yo estoy protegido. Dios me protege. Dios me protege. Si yo enseño a mi hijo. Valores y principios. De acuerdo a la palabra del Señor. En el colegio. Le está enseñando otras cosas. Y él dice. Pero mi padre. Dice esto. Y si a mí me acusa. Yo. Tengo la justicia de Dios. Que me protege. Yo no estoy expuesto. Yo puedo decir. Me pueden condenar. Me pueden multar. Me pueden atacar. Pero es Dios que me va a defender. Porque yo lo que estoy haciendo. Es la voluntad de Dios. No la voluntad del mundo. Cuando intenta. Hermanos en el cole. Enseñar cosas a nuestros hijos. Como la ideología de género. Cuando intenta inculcar a nuestros hijos. Con cosas de este mundo. Y nosotros decimos a ellos. Que no es así. Y que haya problemas ahí. Y que nos llamen. Y que nos digan algo. Y que nos insulten. Y que nos intente llevar a los tribunales. Nosotros nos apoyaremos. En la justicia del Señor. Es decir. Yo puedo ser condenado. Pero yo creo. En la palabra de Dios. Yo practico la justicia del Señor. Es a Dios quien yo sigo. No es el mundo. Puedo sufrir por esto. Pero yo estaré protegido. Con la coraza. De justicia. Practico la justicia. Cosa que pasó. Hermanos. Con aquellos hombres. En el horno de fuego. Que pasó con ellos. Ellos se apoyaron. En Dios. Cuando intentaron llevar a ellos. A arrodillarse. Delante de una estatua. Ellos dijeron. No. Nosotros no vamos a hacer esto. Aunque nos cueste la vida. Nosotros no vamos a hacer esto. Ellos estaban practicando. La justicia del Señor. Ellos estaban siendo fieles. A Dios. Y no a los hombres. Ellos sabían. Que tenía peligro. Ellos sabían. Que corría peligro. Dios si podría salvarlos. Pero dice también. Si no lo hace. Nosotros igualmente. No nos vamos a curvar. Ellos tenían claro esto. Ellos tenían claro. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Como Daniel también. Cuando fue llevado a los fosos de los leones. Por orar. Él sabía que tenía que orar. Que dependía de Dios. Que tenía que buscar al Señor. Y cuando hay una ley. Que prohíbe la oración por un mes. Él no obedece al hombre. No teme al hombre. Él busca al Señor. Y está practicando la justicia de Dios. Y si es condenado. Por practicar la justicia de Dios. Que sea condenado. Dios puede librar. Y si no lo libra. Porque es Dios. Que nos va a traer la salvación. No es el hombre. Lo que pasa. Que muchas veces. Nosotros tememos. Más al hombre. Tememos más. Lo que nos puede hacer el hombre. Y nosotros. Olvidamos. Que nosotros debemos temer. Es a Dios. Aquel que nos puede condenar. Eternamente. Como dice la palabra. El hombre. Nos puede atacar. Nos puede. Nos puede quitar. Nuestras vidas. Nada más. No es el hombre. Que nos va a condenar. A la perdición. Es el Señor. Que nos va a condenar. A ella. Es el Señor. Pero la gente. Teme mucho más. Al hombre. Muchas veces. Que a Dios. Que cuando ve las situaciones. Difíciles. Dice. Ah no. Mejor obedecer al hombre. Ah no. Aquí hay mucha gente. En contra. Los valores. Y los principios bíblicos. Entonces yo me someteré. A estos de aquí. Y no es así. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Debemos estar hermanos. Revestidos. Con la coraza. De la justicia. Buscar la justicia. Hacer lo que es justo. Delante de Dios. No hacer lo que es justo. Al parecer. En los ojos de los hombres. A los ojos de Dios. Nosotros debemos hacer. La justicia. De Dios. Y debemos estar. Revestidos de ella. De poder decir. Yo hago la voluntad del Señor. No la mía. No la mía. Y si no. Y si hago la voluntad del Señor. Y no la mía. Porque voy a hacer. La voluntad de otros. Si nosotros. Debemos negar. La nuestra propia voluntad. Para obedecer al Señor. Pero muchas veces. Nega. Su propia voluntad. No por Dios. Pero nega. Su propia voluntad. Por los hombres. Porque los hombres. Dicen que es así. Y uno nega. Nega su voluntad. Nega sus principios. Sus valores. Su conocimiento de Dios. Ah pues. Aceptamos. Lo que dice el hombre. No podemos hacer esto. Debemos estar revestidos. Con la justicia del Señor. Praticar la justicia. De Dios. Obedecer a Dios. Hacer lo que a Dios. Le agrada. No lo que agrada a los demás. Nosotros no estamos llamados. A agradar a los demás. Estamos llamados. A obedecer a Dios. A agradar al Señor. A nuestro Señor. A Él. Debemos agradar. No a los hombres. No a nosotros mismos. No a nuestros deseos. No lo que dicen los demás. Debemos agradar. A Dios. Aunque nos cueste. Nuestras vidas. Pero debemos. Agradar. A Dios. Amén. El quince dice. Y causados los pies. Con el apresto. Del evangelio. De la paz. Y también otra cosa. Que nosotros no debemos. Descuidar. Hermanos. Es el evangelio. De la paz. Que nosotros. Cuando salimos. De nuestras casas. Podemos tener la oportunidad. De hablar del Señor. Hablar de Jesús. El apresto. Hermanos. Nosotros debemos. Estar listos. Para hablar. Dispuestos. Para hablar. Que no sea una carga. Que no sea como. Una obligación. Hablar del Señor. No. Disposición. El apresto. Disposición. Para hablar. Disposición. Para hablar del Señor Jesús. Y nosotros podemos tener. Cuando nosotros. Vivimos. Hermanos. Cuando nosotros. Vivimos. Una vida con Dios. Nosotros podemos. Proclamar. El evangelio. De nuestro Señor. Jesucristo. Que nosotros. Podemos hablar. Con convicciones. Dice. Mira. Dios. Hace. Cosas. Dios. Transforma. Vidas. Dios. Salva. Los perdidos. Dios. Liberta. Aquellos. Que están cautivos. Dios. Los enfermos. Porque yo. Conozco. A Dios. Debemos. Estar dispuestos. Cuando salimos. De nuestras casas. Tenemos la oportunidad. Hablamos. Con personas. Y nosotros. Debemos hablar. Del evangelio. De nuestro Señor. Jesucristo. Que es el evangelio. De la paz. Proclamar. Una cosa. Tú. Puedes estar viviendo. En tinieblas. Pero hay paz. En Cristo. Porque yo. Lo conozco. Porque yo. Antes. Vivía. Tribulado. Yo. Vivía. En tinieblas. Pero hoy. Vivo. En la presencia. Del Señor. Vivo. En la luz de Cristo. Él me libertó. Él me rescató. Él me salvó. Y Él está conmigo. Nosotros. Debemos estar preparados. Para esto. Para hablar de Cristo. Hablar del evangelio. Hablar de nuestro Señor. De aquel que nos salvó. De aquel que nos dio. La vida. Por nosotros. Nosotros. Debemos estar preparados. Y no debemos. Descuidar. Esta área. De nuestras vidas. Que cuando nosotros. Tenemos la oportunidad. Hablemos. Que hablemos. Que cuando nos dé la oportunidad. Nosotros podemos poner a Dios. En el medio de la conversación. Que no perdamos. Las oportunidades. Que Dios nos da. Hermanos. Nosotros debemos aprovechar. Y tenemos oportunidades. Porque a veces. A mí me sucede. Que pase en un lugar. O que voy a hacer alguna cosa. En una tienda. O de materiales. Y no sé qué. Y uno está hablando. Y dice. Pues mañana. O volveré. Y uno dice. Sí. Seguro que volverá. Y yo. Tengo la oportunidad. De decir. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Mañana. Estaremos aquí. Como hemos estudiado. ¿No? Esta semana. No decir. Sí. Que estaré aquí. Pero luego. Hay. Hay un dolor. En nuestros corazones. Y decir. No. Nosotros no deberíamos. Hablar así. Porque entre hermanos. Nosotros decimos. Mira. Si Dios quiere. Estaremos en la iglesia. Si Dios quiere. Estaremos en su casa. Si Dios quiere. Vamos a estar juntos. Si Dios quiere. Nos reuniremos. Pero con las personas del mundo. Nosotros no tenemos. La misma. El mismo. El mismo coraje. Pero. Tenemos las oportunidades. También. Decir. No. Si Dios quiere. Si Dios permite. Mañana. Estaré aquí. Otra vez. Demonstra. Que temes a Dios. A los demás. Y si. Y si hay oportunidad. Que hable. Y nosotros. No nos podemos callar. Yo sé que a veces. Es difícil. Hermanos. Porque a mí. Me ha pasado. Y. Y el Espíritu Santo. Me ha estado cobrando. Dice. Entre los hermanos. Habla una cosa. Pero aquí. Dice. Así. Que. Que. Que venimos. Que nos veremos. Que no sé qué. No. No es así. Y uno tiene que decir. Si Dios quiere. Mañana estaré aquí. Si Dios quiere. Si Dios lo permite. Si Dios nos dé la vida. Nosotros estaremos aquí otra vez. Tanto. Entre los hermanos. Como en este mundo también. Si nosotros. Proclamemos a Cristo. Que. En las oportunidades. Que Dios nos da. Que nosotros. Hablemos de Cristo. Si no. Hay un Dios. Hay un Dios. Hay un Dios. Hay un Dios que salva. Hay un Dios. De esperanza. Hay un Dios. Que quita las enfermedades. Las depresiones. Los deseos. De suicidio. Hay un Dios. Que transforma vida. Hay un Dios. Que transforma familias. Hay un Dios. Que hace milagros. Por qué. Cuando nos pregunto. Y por qué. Porque lo conozco. Porque ha hecho en mi vida. No es algo que he leído. Y que estoy hablando. No es algo que he leído. Que he creído. Y que Dios ha hecho en mi vida. Que nosotros. Devemos proclamar. El evangelio. Que a veces. Nosotros creemos. Que solo hablar. Lo que está escrito aquí. Y no vivirlo. No es más que esto. Proclamar el evangelio. Del Señor. Es vivir el evangelio. Del Señor. Y tener transformaciones. En nuestras propias vidas. Para demostrar. A los demás. Porque cuando nosotros. Hablemos de Jesús. Nos puede preguntar. Pero. Y qué ha hecho. En su vida. Por qué. Predicas a Jesús. Porque está en un libro. Solamente. No. Porque está en un libro. Porque es la Biblia. Porque es la palabra del Señor. Porque también. Puedo demostrar con mi vida. También puedo demostrar con mi vida. Que Dios no ha hecho. Solamente cosas. Y quedó aquí en la Biblia. Que Dios continúa haciendo. Porque es lo mismo. El mismo ayer. Hoy. Y siempre será. Nosotros debemos predicar el evangelio. La oportunidad que Dios nos da hermanos. Porque Dios nos brinda oportunidades. Dios nos brinda oportunidades. Dios nos brinda oportunidades. Los creyentes. No hace falta estar buscando momentos. Ay. Voy a buscar una persona. No. Dios mismo las trae a nosotros. Dios mismo prepara situaciones. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Que una persona que te venía a pedir. Por la calle. Es un buen momento para hablar del Señor. Pero sabe lo que hacemos. Si no tenemos tiempo. Es que no te puede ayudar. Pero no paramos un minuto. Dos minutos. Y hablemos del Señor. No. Que nos mire mal. Que no acepte. Es otra cosa. Que no acepte hermanos. Es otra cosa. Pero nosotros. Cuando nos acerque a nosotros. Que nosotros hablemos de Cristo. Dice. Yo no soy la solución. Mi dinero no es la solución. La solución para su vida es Cristo. Es Cristo. Y Dios nos da la oportunidad. Porque a mí ya me ha pasado también. De personas venir a pedir. Y uno tiene que hablar. Y decir. ¿Qué estás pidiendo? ¿Dónde no debe? ¿Estás clamando? ¿A quién no debe? Se arrodilla delante de personas. Estoy seguro que muchos de aquí conocen. Uno u otro. Que por ahí se arrodilla en el metro. Y habla. Y clama. Y llora delante de las personas. Y uno tiene que decir. Mira. Tú estás arrodillando delante de personas. Que no te van a ayudar. Pero si hace eso. Con todo el corazón. Delante del Señor. El Señor cambiará su vida. Estás buscando. Donde no hay. En cisternas rotas. Donde no hay agua. Y uno tiene la oportunidad de decir. Yo conozco a Dios. Que es fuente de agua viva. Que a mí me ha saciado. Y a ti también lo puede hacer. Buscas a Él. Busca a Dios. Busca a Dios. Y tenemos la oportunidad. Porque personas nos acercan a nosotros. O en el metro. O en las calles. Que nos piden dinero. Y nosotros tenemos esta oportunidad. Hermano. Más fácil que esto. Y nosotros decimos. Ah. Es que difícil es evangelizar. Que difícil es proclamar el Evangelio. Que difícil. Porque la gente no lo acepta. Sí. Pero aquellos que nos acercan a nosotros. Nosotros no hacemos nada. Si Dios nos trae a las personas. Y nosotros no lo hacemos. Claro que es difícil. Nosotros no podemos descuidar. Esta área de nuestras vidas. Esto hace parte de la armadura del Señor. Esto hace parte. De la armadura de Dios. Proclamar el Evangelio. Causando los pies con el apresto del Evangelio. Donde vayamos hermanos. Que proclamemos el Evangelio. Siempre hay personas que vienen a hablar. No solamente a pedir. Hay personas que llegan y empiezan a hablar. Y uno dice. ¿Por qué está hablando conmigo? Hay tantas personas ahí que hablar. ¿Verdad? No. Pero te ha buscado a ti. Se ha acercado a mí. No sé en qué pensar. Quizás es el Señor, ¿no? Que está acercando a esta persona a mí. Quizás es el Señor que me está traiendo a esta persona. Para que yo comparta de su palabra. Pero nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos. ¿Qué pesado? ¿Por qué está hablando conmigo? ¿Por qué ahora ya me tengo que ir? ¿Por qué se acerca en este momento? ¿Por qué tengo mucha prisa? Nosotros hermanos. No aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Y luego queremos hablar a las personas que no quieren nada con Dios. Luego buscamos a las personas que ni siquiera nos miran. Luego, ven aquí. Y no nos miran. Pero Dios atrae a las personas a nosotros. Y nosotros despedimos a las personas. Despedimos con las manos vacías. Llegó y se fue. Y no encontró en nosotros lo que debería encontrar. La palabra. El Evangelio de Dios. La palabra de salvación para su vida. Dice el Señor Jesús salva. El Señor Jesús cambia su vida. El Señor Jesús te quita de los vicios. El Señor Jesús hace esas cosas. Si te acercas a mí, yo te hablaré de Jesús. Y si permanece, continuaré hablando. Y ahora si te vas, pues te vas. Pero va con la palabra. Va con el Evangelio predicado. Es eso que nosotros debemos hacer. Debemos, hermanos, aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Y que nosotros no estamos mirando. No nos damos cuenta muchas veces. Que personas se acercan a nosotros. Porque Dios nos las ha enviado. Y nosotros no las predicamos. Y nosotros no las predicamos. Y nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor. Debemos predicar. Como he dicho antes. Hace parte de la armadura de Dios. Si estás con la armadura de Dios completa. Lo tienes que hacer. Lo vas a tener que hacer. Sí o sí. Lo tendrás que hacer. Amén. Y sin todo, tomando el escudo de la fe. Con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe. Donde nosotros nos defendemos. Eso es muy importante para nosotros. La fe. Es donde nosotros nos ocultamos. El enemigo nos ataca. Tenemos fe. Tenemos fe en el Señor. Confiamos en el Señor. Confiamos en Dios. Tenemos el escudo de la fe. Aquí estamos seguros. Protegidos. Los dardos del maligno no van a pasar. No van a entrar en mí. No van a llegar en mi corazón. Estoy defendiéndome. Con el escudo de la fe. La pregunta es. ¿Tenemos fe? ¿Tenemos esta fe en el Señor? ¿Confiamos en el Señor? ¿O no? Hermanos. Hay muchos dardos del enemigo en nuestras vidas. Que nos puede debilitar. Pero nosotros estaremos firmes. Con el escudo de la fe. Hay que tener fe. Hay que tener fe. Nosotros debemos tener la fe. Hace parte de la armadura de Dios. Debemos no estar protegidos con la fe en Cristo Jesús. Que cuando llega la circunstancia. Hay un Dios. Hay un Dios que está conmigo. Donde se ocultó seguramente Job. Cuando sus amigos estaban con él. Cuando sus amigos empezaron a hablar. Vino sus amigos cuando Job estaba mal. Estaba enfermo. Vino sus amigos. Y se quedó con él. Dice que se quedaron con él siete días ahí sentados. Sin hablar ninguna palabra. Porque el dolor de este hombre era demasiado. Y ellos no tenían ganas. Ellos miraban y decían. Vamos a hablar a él. Mira su sufrimiento. Mira el sufrimiento que está pasando nuestro amigo. Pero cuando el problema fue cuando empezaron a hablar. Cuando empezaron a hablar. Empezaron a juzgar a Job. Y empezaron a decir. Mira que seguramente has pecado. Que seguramente no has sido recto delante del Señor. Que seguramente hay algo oculto ahí. Y querían descubrir lo que era. Y Job tenía que se. Tenía que se ocultar hermanos. En Dios. Porque sus amigos. Sus propios amigos. Estaban atacando. Hay momentos en nuestras vidas así. Y personas cercanas a nosotros. Nos atacan. Nos juzgan. Nos miran las situaciones. En que uno está pasando. Y empiezan a hablar. Y uno tiene que estar con el escudo de la fe. Para que estas palabras. De personas que nosotros amamos. No nos hagan daño. No entran en nuestros corazones. Mira que. Resistir hermanos. Las palabras de las personas que vienen de la calle. Quizá no te hace falta. Ni siquiera el escudo de la fe. Para estar. Ahí. Resistiendo. Porque no nos entra. No nos hace daño. Lo que dicen las personas. Que nosotros. No conocemos bien. Que nos insulten personas de la calle. Nos da igual. Pero sabe el daño que hace. Las personas que nosotros conocemos. Las personas que nosotros amamos. Cuando se entera. Que está hablando. Algo. A nuestras espaldas. Pero que son las personas. Las personas que nosotros confiamos. Estas palabras. Pueden llegar directo. A nuestros corazones. Y hacernos daño. Mucho daño. Pero. En este momento. Nosotros debemos tener el escudo de la fe. No importa. No importa lo que ha hablado. De Jesús también lo ha hablado. Uno va a entender de esta manera. Tengo fe en Dios. De Jesús habló. Y de mí. ¿Por qué no va a hablar? Si hablaron de Jesús. De mí también va a hablar. Y va a hablar mal. Y no me importa. No importa lo que hable. Yo tengo el escudo de la fe. Puede ser un dardo enviado del enemigo. Utilizando algunas personas. Pero yo estoy aquí. Estoy firme. Mi escudo es el Señor. Me protejo en Él. Aquí estoy. Aquí va a entrar en mi corazón. Pero tengo que pasar por este escudo. Que este escudo no es mío. No es un escudo humano. Es la fe. No es algo que lo hago yo. No es algo que tengo yo. No es algo que me lo da el Señor. Es la fe en Dios. Y nada puede pasar por este escudo. Por el escudo de la fe. No hay nada que puede pasar por ahí. Si nosotros lo tenemos. Estaremos seguros. No hay mala noticia. No hay malas circunstancias. No hay nada. No hay acusaciones. No hay nada. Puede decir lo que quiera. Puede hablar lo que quiera. Nos puede amenazar como quiera. Puede hacer lo que quiera con nosotros. Tenemos el escudo de la fe. Y nos protegeremos en Él. Nos protegeremos en Él. Nos puede quitar nuestra vida. Teniendo el escudo de la fe. Porque no nos puede quitar nuestra confianza en el Señor. Si tenemos el escudo de la fe, hermanos. Nos puede quitar la vida. Pero no puede quitar nuestra confianza en Dios. Porque tenemos fe en nuestro Señor. Y en Él estaremos seguros. Pero la fe, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Fe en Dios es muy importante en nuestras vidas. Y debemos pedir a Dios. Debemos pedir al Señor. Que nos aumente, aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él. Porque a veces es muy pequeña. A veces es muy pequeña. Nos abalan cosas muy pequeñas. Nos trae desesperación cosas muy pequeñas. Y aquí estamos hablando de la armadura de Dios. Parece que nosotros debemos estar impenetrables, ¿no? Con las cosas de este mundo. Y que no es así. Las cosas vienen. Y llegan y entran en nuestros corazones. Nos hacen daño. Nos hacen mal. Nos hacen llorar. Nos hacen sufrir. Y nos damos cuenta de una cosa. Estamos incompletos. Falta muchas cosas en nosotros. Falta. De los seis mecanismos de defensa que hay. La armadura de Dios, hermanos. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos decir? Tengo esto. ¿Qué tenemos nosotros? Estamos incompletos, quizás. Porque llega una mala noticia. Nos hace llorar. Nos hace sufrir. Nos debilita. Habla algo de nosotros. Y sufre. Y llora. Pasa cualquier cosa. Pasa por un desempleo. Y pasa mal. Pasa una lucha en casa. Y todo mal. Cuando miramos. Cuando miramos este pasaje. Nosotros vemos la armadura de Dios. Lo que es. Y para qué es. Nosotros decimos. Si tenemos esto. Pues estamos fortalecidos. Pero luego miramos. La realidad. En que nosotros vivimos. Dicen. Aquí pasa algo. Aquí está la armadura del Señor. La armadura del Señor me protege. Todo mi cuerpo. Me protege por completo. Estoy totalmente revestido con la armadura. Significa que tengo que estar firme. Significa que tengo que estar de pie. Significa que tengo que pelear. Significa que tengo que tener fe. Significa que tengo que predicar el Evangelio. Significa que tengo que practicar la justicia. Significa muchas cosas. Y luego miramos nuestras vidas. Y vemos. Pero falta. Aquí falta. Nos estamos descuidando. De algún. De algún. Item de esto. Estamos descuidando algo. Tenemos muy poco. ¿No? De. De la armadura del Señor. Quizás. Estamos teniendo muy poco. De la armadura de Dios. Estamos saliendo. Para la batalla. Con muy pocas cosas. Yo creo que. Que las personas salen. En la batalla. Lo que más nosotros utilizamos. ¿Sabe cuál es? La espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Nosotros utilizamos más esta. Pero como he dicho antes. Sin vivirla. Es como. Sacar una espada. Solo con. La empujadura de ella. Lo saca. Pero no hay nada. Y es lo que más. Utiliza un cristiano. La palabra del Señor. ¿Verdad? Lo que más se utiliza. La palabra. Uno quiere. Entre un debate. La palabra del Señor. Dice esto. Y esto. Y esto. Entre las redes sociales. Están peleando. ¿No? Con la palabra. No. Dice esto. Este versículo. Dice aquello. Y el otro. Contesta. Y hay la palabra. La palabra. La palabra. Ahora. Pero. Y la vida. Están viviendo. Estas personas. La justicia de Dios. Está ceñido. Su cintura. Con la verdad. Para estar proclamando. Hablando la palabra. Es lo que más. Las personas. Quieren utilizar. La espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Las personas. Quieren utilizar. La palabra del Señor. Yo creo que es lo. Lo único que utiliza. Lo único que se utiliza. Porque los demás. También se tienen que utilizar. Hay que vivirlo. Ya hemos leído. Hemos visto. Que tenemos que vivir. Tenemos que estar ceñidos. Con la verdad. Para utilizar. La espada. Que es la palabra. Del Señor. Nosotros. Debemos. Estar ceñidos. Con la verdad. Praticando la verdad. Entonces. Nosotros. Miramos. Lo que es. La armadura. Del Señor. Y decimos. Soy. Invencible. Es lo que nos enseña. La armadura. Del Señor. Nos hace. Invencibles. Para. Pelear. Las batallas. Espirituales. Porque estamos. Completos. Y no es nada. Que proviene. De nosotros. Te hace. Invencible. Seguramente. Si está completo. Va a vencer. Qualquer batalla espiritual. Estás completo. Va a vencer. Va a pelear. Los dardos del enemigo. No va a llegar. Tiene el escudo de la fe. Tiene la coraza. De la justicia. Que está protegido. Su corazón. Y protege. Nuestros corazones. No va a llegar. En nuestros corazones. No va a pasar. Por el escudo. Praticamos. La verdad. No hay nada. Que puede decir. De nosotros. A no ser mentiras. Uno puede estar seguro. Todo lo que diga. De mí. Es mentira. Porque yo. Pratico. La verdad de Dios. Estoy ceñido. Con ella. Me puede decir. Lo que quiera. Me puede llevar. A juzgado. Y juzgarme. Según las. Leyes. De este. De este mundo. Me puede hacer. Lo que quiera. Yo sé. Que estoy. Praticando. La verdad. Uno va a estar seguro. Somos invencibles. Con la armadura. Del señor. Entonces. ¿Por qué pasa. Que hay tantas derrotas? ¿Qué pasa. Que hay tantas debilidades? ¿Qué pasa. En muchas familias. Que están siendo destruidas? ¿Qué pasa? Quizá. No están completos. Así. Mira. El pasaje. Y simplemente. Dice. Tenemos que. Que estar revestidos. Con la armadura de Dios. Solamente. Saber de esto. No sirve de nada. Uno tiene que entender. Tengo que estar completo. Tengo que buscar. Tengo que empezar. A practicar la verdad. Tengo que empezar. A vivir. Tengo que empezar. A ser justo. Tengo que empezar. A predicar el evangelio. Tengo que hacer. Todas estas cosas. Tengo que tener fe. Fe. Fe en Dios. El 17 dice. Toma también el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Toma también. El yelmo. O el casco. De la salvación. Que es. De la salvación. Y la espada del Espíritu. Que es la palabra. De Dios. El casco de la salvación. Nosotros debemos estar seguros. De una cosa. Que en Cristo Jesús. Somos salvos. Que la salvación. Provene de Cristo Jesús. Y estas cosas. Hay que estar aquí. En nuestra mente. No puede haber dudas. No puede entrar otra cosa. Tengo el casco. De la salvación. Puesto. El mundo. Me puede decir. Muchas cosas. El mundo puede decir. Que no hay Dios. El mundo puede decir. Que la vida termina aquí. Pero esto no llegará. En mi mente. Yo conozco a Dios. Conozco a Jesús. Es mi salvador. Lo tengo aquí como cabeza. Es la cabeza de la iglesia. Es aquel que nos guía. Es aquel. Hermanos. Que el que guía nuestras vidas. Que guía nuestras casas. Es Cristo que nos enseña. Es Cristo que nos encamina. Es Cristo que nos prepara el camino al Padre. Es Cristo que es nuestro abogado. Es Cristo que nos justifica. Tengo aquí el casco de la salvación. Estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro en Cristo Jesús. No hay nada que me pueda poner una duda en mi mente. Tengo que estar seguro. Y hay muchas personas que llegan hablando. Es que a veces me hacen dudar. De mi fe. A veces hay personas que me hacen dudar. A veces hay personas que empiezan a hablar cosas. Hablar de otros libros. De otras cosas. De otros dioses. Y tengo dudas. Me falta el casco. Me falta el casco de la salvación. Me falta poner el casco. Estar seguro. Seguros en Cristo. Debemos estar seguros en Cristo. Cristo es nuestra seguridad. Nosotros miramos a Él y confiamos en Él. Nosotros miramos a Él y confiamos en Su obra. No en la nuestra obra. Nosotros miramos a Él y dicen, no, la obra de Cristo ha sido perfecta. La mía no. Pero no es por mis obras. Es por las obras de Cristo. Estoy tranquilo. No es por mi sacrificio. Es por el sacrificio de Cristo. Estoy tranquilo y confiante en el Señor. Fue Él que venció la muerte. No he sido yo. Fue Él. Él que venció este mundo. No he sido yo. No. Tengo el casco de la salvación. Yo sé que este mundo ha sido vencido ya por Cristo Jesús. Ya lo sé. Y si Cristo venció, nosotros también venceremos porque Él está con nosotros. Como dice la palabra. Mayor el que está con nosotros. De que aquel que está en el mundo. Nuestra confianza está en Cristo. Tengo el casco de la salvación puesto. Y no lo saco para nada. Para nada. Nadie me pone dudas, hermanos. Nadie nos puede poner dudas en nuestra mente. Nadie. Nadie. No es que hay muchas dudas. Hay mucha gente que habla. No hay muchas dudas. Pero uno va a tener confianza. Y no va a tener ninguna duda. Cuando tenga el Cristo Jesús. En la vida. Cuando Cristo Jesús guíe nuestras vidas. Ya no hay dudas. Ya no hay dudas. Como dice el versículo 17. Toma también el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Hemos visto que la espada del Espíritu que es la palabra es la que nosotros más queremos utilizar. Y que las personas utilizan sin tenerla. Porque no viven. Porque no la tienen. Porque no practican. Este es el problema. No podemos utilizar una cosa. Solamente una cosa. No podemos utilizar solamente la fe. No podemos decir solamente tengo fe. No podemos solamente estar predicando el Evangelio. Pero no podemos solamente hermanos. Hacer una cosa. Debemos practicar todas. Debemos estar totalmente revestidos. con la armadura del Señor. Y a veces nosotros dejamos para atrás. No dejamos. Salimos a la guerra sin la armadura de Dios. con una sola. Y ahí nosotros sufrimos. Y ahí nos pone dudas en nuestras mentes. Y ahí nos hace dudar en nuestros corazones. Ahí nos hace sufrir. Ahí nos hace mirar las cosas de otra manera. Ahí cambia nuestras vidas. Si nosotros estamos totalmente revestidos. Estaremos firmes delante del Señor. Estaremos firmes delante de este mundo. Estaremos firmes delante de cualquier circunstancia. Estaremos firmes delante de Satanás. Estaremos firmes. Permanentemente. Pero nosotros debemos buscar esto. La armadura del Señor. Y tenemos que mirar en nuestras vidas. ¿La tengo? ¿Está completa? ¿Verdaderamente está completa? ¿La tengo incompleta en mí? ¿O está incompleta? Digo que tengo la justicia y no la tengo. Digo que practico la verdad y no la practico. Y luego quiero utilizar la espada. Que es la palabra del Señor. Quiero utilizar. Pero no puedo. Utiliza pero no hace ningún... No tiene ningún resultado. Dice ¿Por qué predico a las personas y no pasa nada? ¿Por qué será? ¿Por qué está hablando y no pasa nada? ¿Por qué está proclamando el Evangelio y no pasa nada? ¿Por qué tiene que pasar en la vida de los demás y no pasa en nuestra propia vida? Si nosotros decimos que creemos y no pasa nada en nuestras vidas ¿Por qué tiene que pasar en la vida de los demás? Si nosotros mismos no lo vivimos. Si nosotros mismos no conocemos al Señor ¿Cómo queremos presentar al Señor? Si nosotros mismos no conocemos a Cristo ¿Cómo queremos presentar a Cristo a las personas? Como he dicho antes para ofrecer algo a los demás hay que tenerlo. Para llevar el Evangelio hay que vivirlo. Hay que vivirlo. No podemos ser como los fariseos que solamente enseñaba pero no vivía. Ellos utilizaban la palabra y ellos enseñaban conforme a la palabra pero ellos hacían otras cosas. Ellos aparentaban por fuera ser perfectos pero dicen que por dentro Jesús los miró y no por dentro estáis sucios. Por dentro del vaso muy mal. Muy mal. Nosotros no somos llamados a esto. A aparentar que somos cristianos en este mundo. Estamos llamados a demostrar a Cristo a través de nuestras vidas. No estamos ni llamados a que nos vea como cristianos. No estamos llamados a esto. Estamos llamados a que las personas conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. Porque nuestras vidas ya están crucificadas con Él. Porque ya no es este viejo hombre. Porque ahora Cristo vive en nosotros y lo que las personas ven tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo en nosotros. No tiene que ver a Marco. No tiene que ver al hermano Fernando. No tiene que ver al hermano David. Tiene que ver a Cristo. Que lo miras a Él y dice, pero veo actitudes de Cristo. Amor de Cristo. Justicia de Cristo. Verdad de Cristo. Tiene que ver estas cosas. Misericordia de Cristo. Tiene que ver en nosotros algo que no hay en el mundo. En el mundo no hay un amor verdadero. Pero en un cristiano tiene que ver esto, que hay amor verdadero. En el mundo hay engaño. Pero en un cristiano tiene que ver, no hay engaño. Una persona que no aprovecha las oportunidades para engañar a los demás. Que no hay engaño. Que hay justicia. Una persona que es justa. Una persona justa. Que pratica la verdad. No porque habla solamente la verdad. No, la pratica. La vive. La vive. Es lo que nosotros estamos llamando. Que las personas vean a Cristo reflejado en nosotros. Que no vean a nosotros. Que vean como Cristo nos transformó. Pero que vean a Cristo. Que estas personas busquen a Cristo. Que nosotros presentemos a Cristo. A ellas. Porque es lo que ellas necesitan. De Cristo. No de nosotros. Porque nosotros, hermanos, no podemos ayudar a nadie. Nosotros no podemos. Pero Cristo puede. Cristo puede todas las cosas. Nosotros no transformamos vidas. Pero conocemos a Cristo que transforma. Nosotros, hermanos, no lo hacemos. Es el Señor que hace. Así que nuestras vidas, hermanos. Que nuestro, que todo nuestro ser, puede estar revestido de la armadura del Señor. Para que nosotros podamos pelear. Que nosotros podemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Y que hoy nosotros podemos mirar a nuestras vidas. ¿Qué nos falta de esta armadura? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué falta en mí? ¿Hablo mucho? ¿Hablo mucho de la palabra? ¿Pero no la vivo? ¿No está ceñida en mí? ¿Hablo mucho de la fe? ¿Pero no la tengo? ¿Qué nos falta? Yo creo que nos faltan cosas. Pero nosotros podemos mirar y descubrir. Y buscar al Señor. No, el Señor me falta. Hacerme completo. Quiero una armadura completa. Quiero una armadura completa de Dios. No quiero estar incompleto ya. Quiero salir a pelear con la armadura del Señor. Y que este esté completo. Para que pueda pelear por mi casa, por mi familia, por mis hermanos. Para que pueda estar en este mundo. Para que Satanás venga y yo pueda resistir a él. Para que venga el día malo. Para que pueda resistir al día malo. Para que pueda estar firmes en nuestra fe. Pero completos. Completos con toda la armadura del Señor. ¿Amén? Vamos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!